Mucha atención, somos canal B a lo tiro el blanco y hablando claro y sin tapujos. Palabras claras, claves y contundentes del expresidente de la república y ex senador Álvaro Uribe Vélez, lancen ristre, canta la tabla, que es lo que usted quiere decir gato de tienda. El gato Michín, wow, wow, wow. Palabra más palabra menos dice, es tan inteligente que es muy peligroso. Aquí está Álvaro Uribe Vélez. Colombia puede llegar a tener el peor neocomunismo de la región, porque el doctor Petro es mucho más inteligente que Chávez. El doctor Petro es mucho más inteligente que Castillo, que el presidente Fernández de Argentina. El doctor Petro es mucho más inteligente que Daniel Ortega de Nicaragua. Entonces, por eso yo he dicho muy reflexivamente que el maestro no fue Chávez, fue Petro quien le enseñó a Chávez. Colombia puede tener el más peligroso comunismo de toda la región, porque tiene el líder más inteligente del neocomunismo, que es el doctor Petro. Y tiene unos partidos y unos candidatos, hay cerquitica de él, hay cerquitica de él. Por eso, llamo a decir lo siguiente, seguramente en el Centro Democrático hemos cometido errores, también ha habido aciertos, pero aquí hay un partido con unos principios muy importantes para la democracia. Inversión privada, política social, Estado austero, seguridad. ¿Para dónde va el país con este consumo de droga? ¿Para dónde va el país con este narcotráfico? ¿Para dónde va el país con este microtráfico? Mario, muchas gracias. Gracias, Presidente. Es el Presidente Álvaro Uribe Vélez, aquí en directo, en TVA Noticias, Información Política.